La defensa realmente defendimos bien en la primera mitad Hicimos un par de errores en la segunda mitad Pero pudimos remontar y pudimos salir con la victoria Gracias a la defensa realmente Eres el líder del equipo Porque en la cancha GTV Llamándole la atención, diciéndole Mira, lo hiciste bien o esto ¿Los muchachos te escuchan en la práctica tanto como en el juego? Si, si, los muchachos saben Ellos entienden que ya mi nivel de balonceto Es un poco diferente al de ellos Porque ya ellos jugaban en diferentes lugares Yo he visto cosas que ellos no han visto Y yo lo que trato en el juego de enseñar a ellos Y mostrarles que hay diferentes formas de anotar, defender, rebotar Y ellos, gracias a ellos, ellos han entendido Ellos comprenden, ellos escuchan Van contra el equipo de Pueblo Nuevo mañana Si ganan el partido, prácticamente tienen un pie en la final Claro, claro El equipo de Pueblo Nuevo acaba de ganar hoy también Que ya tú sabes que ellos también están buscando el paso a la final Igual que nosotros Venimos duro, sabemos que es un equipo que juega muy rápido Que sea muy atlético Y ya jugamos con ellos en la regular Y fue uno de los primeros partidos que perdimos Que, o sea, nos dolió mucho eso Al nivel de clasificar Y ahora es lo que venimos con más fuerza Para poder salir con la victoria ¿Qué se puede esperar de ti ya para finalizar en la LNB? Oh, en la LNB Con Dios delante, vamos a estar con los titanes Tú sabes, tenemos un equipo joven Un equipo que puede correr mucho Esa es la mentalidad del entrenador ahora mismo Mover la bola y jugar un juego alegre Y si Dios, con Dios por delante Ganar juego y pasar a la segunda ronda Que eso es lo más importante ahora mismo Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias